Se acerca el inicio de la pretemporada del Municipal de Pérez Celedón y con ello también la oportunidad para los jóvenes que quieran formar parte del club para el venidero torneo de invierno 2016. El próximo viernes 27 de mayo el Municipal Pérez Celedón contará con una visoría en el Polideportivo de Pérez Celedón. Los interesados deben contar con edades entre los 17 y los 20 años y la idea es incorporar jóvenes al equipo de la Primera División. Sí, bueno, las próximas visorías se van a realizar el viernes 27 de mayo en la cancha del Polideportivo de Pérez Celedón. Recordemos que no se pueden utilizar el estadio, pues entonces de esa manera tenemos que hacer uso de la cancha del Polideportivo. Serán, como les digo, el viernes 27 de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Se van a hacer varios grupos y las edades límite son de los 17 años a los 20. De 17 a 20 años es la edad límite para que se puedan inscribir. Las inscripciones ya se pueden realizar acá en las oficinas del Estadio Municipal y el costo de la inscripción tiene un valor de 5.000 colones para que puedan llegar todos los que quieran hacer estas pruebas para integrar el equipo de la Primera División. Un detalle que llama la atención es que en esta ocasión se cobrará una tarifa de 5.000 colones a quienes decidan formar parte del proceso, algo que catalogan como normal en el club. Afirman que otros equipos también cobran las visorías, por lo que no ven el problema en hacerlo ellos también. Unas visorías que van a estar a cargo también del profesor Mauricio Wright, en conjunto con el cuerpo técnico, quienes son los que van a estar a cargo de estas visorías el 27. Bueno, me hacen la consulta de por qué se están cobrando, digamos, se cobra eso por las visorías, por la inscripción. Sí, bueno, ya es una decisión meramente propia de junta directiva y también de cuerpo técnico. Esto se hace como manera también de un filtro, ¿verdad? Y obviamente que el cobro de las visorías tiene un costo. Normalmente se hace en otros equipos, no es la excepción. Hay equipos que no cobran por hacer las visorías, hay otros equipos que sí. Ya esas son decisiones meramente internas y políticas de cada institución. Y en este caso, pues para estas visorías se toma la decisión de cobrar un monto de inscripción también. Las visorías inician a las 8 de la mañana, el próximo 27 de mayo.